Queridos, queridos compañeros, queridas compañeras. Queridos compañeros, queridas compañeras, no saben qué difícil que es hablar después de escuchar al toro. Sí, señor. Y yo les quiero decir algo, lo escuchaba Leandro transmitirles esa pasión, esa capacidad de tratar de convencer para transformar su sueño y el de cada uno de ustedes en realidad. Y honestamente sentía que ese deseo de transformar lo imposible en posible es en definitiva lo que les va a permitir no solamente este domingo tener el candidato más votado en la Ciudad de Buenos Aires, lo que les va a permitir ir a discutir un modelo de ciudad en la primera vuelta, sino que además les va a permitir poder mostrarle a los porteños que hay dos proyectos para esta ciudad. Uno quedó muy claro ayer, vino el dueño de la empresa, agarró a los dos gerentes, los mandó a sacarse la foto con el primo y dijo, este es el que va a cuidar la casa matriz de la empresa. Y el otro es el que está acá, donde peronistas, progresistas, militantes sociales, militantes que vienen del radicalismo en una construcción plural, le quieren ofrecer una alternativa a la ciudad. Y sí, no tengo dudas, hay alternativa para la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro que el toro es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y así como Leandro les contaba, con esa pasión, con esa fuerza, los dos modelos de ciudad que se discuten, la idea del sur abandonado contra el norte privilegiado, la idea de construir solamente aquello que les permite vender la ciudad para afuera de la ciudad, como si fuera una enorme pantalla de marketing que usan para posicionar un proyecto nacional, olvidándose que acá viven millones de personas, que como planteaba Leandro, les faltan redes de subte, porque no pudieron hacer un solo kilómetro de subtes en 16 años, porque no hacen aquello que no se ve, y por eso solamente apuestan a lo que se ve. Y la verdad es que en la Argentina pasa lo mismo. Discutimos en el fondo dos modelos de país. Y además los damos en términos de discusión en un momento muy especial. Porque yo sé que están recorriendo los barrios. Estuve hace muy poquitas horas acompañando a compañeros de ustedes de la comuna 8, esa comuna ganadora como pocas, con Paula, con Leandro. Y la verdad es que charlábamos sobre lo que se veía. Lo que pasa en la ciudad y tiene mucho que ver con la discusión de los modelos de país que unos y otros planteamos. Sé que están caminando, que están charlando con los vecinos, que están con las mesas, que están yendo al puerta a puerta, y sé que algunos les plantean que esa ilusión con la que dimos vuelta a la página en el 2019 quedó trunca y quedó en el camino. Y sé que muchos les plantean la cuestión del ingreso o los logros que esperaban de nosotros y que no llegaron. Y podríamos enumerar una larga cantidad de problemas. Podríamos decir, nos dejaron el cepo más grande de la historia argentina, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que como hoy dijo Cristina, papi, la trajiste vos, llegó a la Argentina, llegó a la Argentina de tu mano, no te hagas el distraído. Y la verdad es que podríamos decir que después vino la pandemia y mientras nosotros apostábamos a cuidar vidas en nombre de la libertad, promovían ideas que de alguna manera atentaban hasta con la propia vida desde el odio y la violencia. Podríamos decir que después vino una guerra o podríamos decir que después nos tocó enfrentar la peor sequía de la historia. Pero también sé que cuando le planteamos todo eso a muchos vecinos y vecinas, no sólo de esta ciudad, sino de la Argentina, lo sienten como excusa. Y sienten que de alguna manera ese sueño que abrazaron con nosotros cuando construimos el Frente de Todos en el 2019, no los terminó de llenar. Y lo primero que tenemos que plantear es que no podemos volver para atrás y que ellos están planteando volver para atrás. Y que hay dos modelos de país, que la ciudad lo sufrió, pero que lo sufrió toda la Argentina entre el 2015 y el 2019, pero que no es muy distinto al que nos tocó vivir entre el 99 y el 2001, que es el enfrentarnos con un modelo de tasa de interés alta, de tipo de cambio planchado, de acumulación financiera y de especulación que terminó costándonos el cierre de 23.000 pymes y la pérdida de 250.000 empleos en la Argentina. Mientras que a lo largo de estos años venimos recuperando la creación no solamente de empleo, 34 meses consecutivos de generación de empleo, sino que además venimos reabriendo muchas de esas pymes que se fueron apagando en la Argentina. Y es cierto, no recuperamos el ingreso. En la pandemia elegimos cuidar los puestos de trabajo, apelar a un aporte del Estado, en lugar de apostar a lo que apostaban los empresarios, que era el de suspender o recortar los salarios. Es más, hicimos el rescate más importante en salarios de la historia económica argentina a través del ATP para salvar a miles y miles de empresas argentinas. Y es cierto, en ese salvataje perdimos tiempo en la recuperación de ingresos. Nuestros compañeros, muchos, que habían perdido más de 20 puntos de ingreso real en los cuatro años del gobierno anterior, no recuperaron en esos años el ingreso porque mantuvieron el empleo. Y recién en los últimos 11 meses pudimos empezar a dar los primeros pasos de recuperación. Y hay que plantearles con claridad que somos conscientes de esa deuda, pero que asumimos el compromiso de pagarla porque creemos que el mejor camino para hacer crecer nuestra economía y para desarrollarla es sostener el mercado interno. Y que no hay mayor motor que el mercado interno se abastezca a partir de salarios buenos, de jubilaciones buenas y de aportes del Estado que de alguna manera garanticen ese funcionamiento del mercado interno. Pero estamos discutiendo con un sector de la política que nos plantea, ya no cómo mejorar el ingreso, o cómo invertir más en escuelas, en hospitales, o cómo desarrollar mejor los sectores productivos. El único mensaje que han planteado a lo largo de los últimos seis meses es que lo que pretenden para adelante en la Argentina es recorte, es ajuste de derechos, es de alguna manera plantear la precarización de la sociedad argentina, lo cual nos lleva a un modelo de concentración económica mayor. Los escuchamos plantear de manera desfachatada que no hay que hacer más universidades, que hay que recortar el sistema de becas, ya lo habían hecho el Progresar, que el Estado no tiene por qué andar distribuyendo notebooks para los chicos, que esa es una tarea de cada padre y que lo van a resolver con el ingreso de cada familia. Nosotros tenemos que ir y decirle a esos compañeros que vamos a sostener y a mejorar el sistema de becas, que hay 1.300.000 pibes, primera generación de estudiantes universitarios, 80% en las nuevas universidades, por eso es más universidades, más becas, pero sobre todas las cosas la garantía de que la educación pública, gratuita y de calidad en la Argentina es un derecho que genera el piso para la movilidad social ascendente. Me encanta porque dicen que les preocupa el combate a la pobreza y yo les pregunto cuál es, si no la educación y el trabajo, el mejor motor para derrotar la pobreza. Claramente no hay mejores motores para derrotar la pobreza en la Argentina que la educación y el trabajo. Recortar la educación, recortar el trabajo como plantean, es simplemente apostar a empobrecer a la sociedad argentina. Y yo creo que los porteños y porteñas son quienes más en riesgo están en ese sentido. Gran parte del producto bruto de esta ciudad depende del comercio, depende de la PYME, depende del turismo. Quieren cortar el previaje, yo me pregunto cómo van a promover el turismo interno en la Argentina, cómo van a promover los nuevos destinos, cómo van a promover la gastronomía si no piensan en el trabajo y en el desarrollo de aquellos que de alguna manera son actores centrales y ya lo vivió Matías en estos cuatro previajes que ya pusimos en marcha y el quinto que lo estamos poniendo dentro de unos días. Nos plantean la idea de que hay que recortar derechos porque la Argentina gasta mucho en subsidios. los escuché hablar de los programas sociales, los escuché plantear que había que eliminar vacaciones paga, doble indemnización, los escuché hablar de que había que eliminar la inversión en previaje o que era un error subsidiar la tasa de interés para las PYME que exportan. Sin embargo, a pesar de que el 7,8% del presupuesto nacional tiene beneficios a empresas, en septiembre del año pasado se lo mandamos por separado, no lo quisieron discutir, no quieren discutir el blanqueo y la nominalidad de quienes tienen cuentas fuera de la Argentina y no quieren volver a discutir los beneficios empresarios. Ahí está, ahí está una parte, un pedazo importante de lo que tenemos que discutir para distribuir mejor el ingreso en la Argentina. Ahí está la importancia de que hagamos una gran elección en la primaria y en la primera vuelta hasta que ganen la ciudad en la segunda vuelta a nivel nacional para que podamos tener la mayor cantidad de paulas penacas en el Congreso Nacional que nos acompañen con vemencia y con firmeza para pelear nuestros proyectos y aquellos temas que están pendientes en el Congreso. No los escucho hablar y no les importa de los pibes que, como me decían el otro día en la 8, son el sujeto invisible del narcotráfico. Los pibes que hoy son víctimas de la droga y que sienten que el Estado está ausente y que sienten que la madre está abandonada a la hora de ir a rescatarlo. Y tenemos que, de alguna manera, transformar a esos sujetos en sujetos de derechos visibles y asumir una política de Estado que no solamente combata el narcotráfico, sino que le tiende una mano y rescate a esos pibes de la droga. Pero que además le tiende una mano a esas madres que hoy sienten que están abandonadas. No los escuché ni proponer ni discutir qué hacer con el fondo, porque claramente lo trajeron ellos. Y la verdad es que, como bien dijo Agustín, como bien planteó a lo largo de su charla, nuestra responsabilidad es volver a repetir el ejemplo que la Argentina y Brasil, con Néstor y Lula, dieron en el 2005, pagarle al fondo, sacarlo de la Argentina para ser soberanos a la hora de tomar decisiones. Yo quiero compañeros. ¡Bolón a los! 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 Yo quiero... No saben cómo estoy, hoy es el quinto acto. Estuvimos en Rosario. Podemos perder o podemos ganar, pero sepan que tienen un candidato que va a dejar todo en la cancha para defender nuestros colores. Yo quiero... ...que va a alcanzar. ¡Lero patrón! ¡Lero patrón! ¡Lero patrón! ¡Lero patrón! Yo quiero... Compañeros y compañeras, pedirles un último esfuerzo en defensa de nuestros jubilados, de su jubilación, del derecho a la movilidad, del derecho a los bonos cuando no alcanza la jubilación a compensar la inflación, del derecho a la canasta de medicamentos gratuito que le quieren sacar y que nosotros defendemos. Quiero pedirles en defensa de los trabajadores, del derecho a la guinaldo, a las vacaciones pagas y a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Quiero pedirles en defensa de las pymes, en su derecho a transformarse en sujetos económicos que puedan vender trabajo argentino al mundo. Quiero pedirles en nombre de esos pibes y pibas que estudian en las universidades públicas, que tienen su beca Progresar o Manuel Belgrano y que sienten que si ellos gobiernan la van a perder y que se la tenemos que defender. Quiero pedirles en nombre de aquellos sectores más vulnerables que sienten que el Estado es el puente para generar igualdad de oportunidades, que hagan un esfuerzo, que hagan un esfuerzo, que hagan un esfuerzo, cada uno de ustedes. Quedan cinco días, barrio por barrio, casa por casa, familia por familia. Vayan a pedirle a cada uno de sus amigos y de sus compañeros que no volvamos para atrás, que es cierto que nos faltaron logros, pero que el camino es seguir adelante. Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera, para atrás está la violencia y el odio, adelante está la Argentina del progreso, la del amor, la del trabajo, la de la producción y la de la educación. Gracias compañeros, mucha fuerza de acá el domingo a pelear y el domingo a ganar. Gracias, muchas gracias.